Nos encontramos en el Centro Médico Doctor Guzmán, en donde se investiga el caso, en donde fallece la profesora María Aña Brida. Dicen que se les apó un disparo, que conocemos que fue joven. De una manera muy extraña perdió la vida esta profesora. Aparentemente en la fila de un banco estaba, un tiro pierde la vida. Cosas que pasan en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, cerquita de nosotros. Vean el video. Nos encontramos en el Centro Médico Doctor Guzmán, en donde se investiga el caso, en donde fallece la profesora María Aña Brida, María Martínez, María Martínez, frente al banco PAN Reserva, el cual, dicen, se les apó un disparo. Neconocemos si fue joven o un policía. Se está investigando. Y aquí nos encontramos. Dando la información correcta. Muy lamentable, María Martínez, Brígida. A los profesores de nuestro municipio, María Martínez, le decían, Brígida, es muy lamentable este detalle, muy, muy lamentable. Sí, eso fue la parte del cajero. Estamos hablando de algo que pasó en Tenares, un trágico accidente que cobró la vida de la profesora María Martínez, conocida afectuosamente como Brígida, quien fue fundadora del Liceo en Artes, Julián Javier, en el municipio de Tenares. Vamos a la historia, a conocer qué pasó aquí. La profesora recibió un impacto de proyectil por arma de fuego en la espalda, mientras se disponía a entrar al banco de reservas. Esto fue en un desgarrador suceso que ocurrió cuando un agente de la DICRIM, oigan bien, no estoy inventando, eso está ahí. Un agente de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de TICRIM intentaba ejecutar una orden de arresto contra un individuo. Fue en esa circunstancia que durante el forcejeo accidentalmente, supuestamente accidentalmente, se disparó su arma reglamentaria alcanzando a la profesora Martínez. Leyendo la nota, me he hartado de buscar una lógica a que esto pueda suceder. Se supone que no se puede manipular un arma frente a cualquiera. En un grupo, donde hay tanta gente, esta mujer iba entrando al banco. No tenía nada que ver si ellos iban persiguiendo a un delincuente. No tienen por qué sacar un arma así. Si hubiese sido el delincuente que se le fue el tiro. Si hubiese sido el delincuente que disparó para despejar a la policía y la mujer entró. Pero señores, los que están llamados y preparados, además, cogen curso, están totalmente estudiados para no actuar de esta manera. Son los que están formados para evitar estas cosas. Y miren esto. Hoy se está llorando esta mujer. La víctima fue trasladada rápidamente a un centro de salud, donde a pesar de los esfuerzos médicos, la profesora falleció poco después de su ingreso y ha dejado consternada a toda la comunidad de Tenares. No era una profesora cualquiera. No fue una mujer cualquiera. Estamos hablando de una mujer fundadora de un liceo en artes. Además de profesora formadora. Una mujer de bien, señores. En el centro de salud, el profesor Nelson de la Cruz, visiblemente conmovido, recordó a María como una compañera excepcional y cofundadora del liceo en artes, Julián Javier. Su pérdida se suma a la reciente partida de otras profesoras, quienes también allá en el municipio la semana pasada perdieron la vida. Soledad Tejeda, Lidia Amarante y Natividad Pérez. La comunidad se encuentra profundamente afectada por la pérdida de esta figura tan querida y respetada, cuyo legado en la educación y el arte dejará una huella imborrable. Las condiciones de salud que estoy presentando quizás no son las mejores. Tengo algún tipo de virus, pero no puedo dejar de informar. No me puedo dejar de indignar, señores, con estas cosas. Esta mujer estaba, ¿usted sabe para qué? Para estar celebrando el éxito del liceo que se fundó, para estar celebrando lo bien que le ha ido a este centro, en Tenares, para estar celebrando con su familia momentos buenos, pero no, mientras iba al banco, una persecución de la Dicrín, la Dicrín a un delincuente. Pan, 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 ahí está el tiro. Gente que están preparados. Gente que sabe manipular porque se forman en esto. De nada sirve. Se les dispara el arma. Arrancan y soban y tiran como que no importa. Qué cosa más extraña. Qué penoso esto, señores. No me gusta, pero hay que compartir la información porque ustedes la quieren saber. Comenten sobre este tema, vayan dando like, digan que ustedes creen que pasó aquí, porque les voy a hablar de otra noticia. Vuelvo a hablarles de Don Omar. Hace días le había hablado de Don Omar, que había publicado un anuncio importante. Este hombre había dicho que tenía cáncer. Lo había publicado días anteriores, bueno, exactamente un día antes. Hoy tengo cáncer, mañana no, decía. Pues ahora hay una publicación donde dice ya hoy no tengo cáncer. Reconocido reggaetonero puertorriqueño Don Omar, quien conmocionó a revelar públicamente su batalla contra el cáncer, informó que se sometió a una cirugía exitosa en Miami, donde se encuentra recibiendo tratamiento médico. En un mensaje compartido a través de su cuenta de Instagram, William Omar Landrón, nombre del artista real de 46 años, expresó su gratitud por el apoyo recibido y dijo hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. Qué bueno saber esta noticia de Don Omar que se ha recuperado de este cáncer. El que no sabe, disculpen la gripe, yo le dije que estaba medio gripadito. Este virus ha hecho lo que quiera conmigo. Pero bueno, vamos al mapo. El cantante conocido por éxitos como Danza Curudo y Dile también mostró en Instagram una imagen donde aparece haciendo el gesto de la victoria con sus dedos, acompañado por un brazalete del sistema de hospitales Orlando Hurts que está en Florida, donde él se está tratando. Qué buena noticia esta de Don Omar que ahora comparte con sus seguidores y que también llena de satisfacción aquellas personas que inmediatamente se enteraron empezaron a orar y a pedirle a Dios por la salud de este gran artista. ¿Ustedes qué opinan? Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos como arroba829music y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.